Música Buenas a todos chavales, soy Vicensi Estamos aquí en un live duelo por equipos Mapa de Octane Vamos a ver si la partida no está empezada por mucho Y bueno, como los likes son bastante valorados O sea, os gustan, pues Vamos a echar un live en vez de una partida comentada Como no os tengo nada que comentar así importante Pues vamos a echar un live Por cierto, he sacado los nuevos camuflajes Pero no me los voy a comprar Porque vale cada camuflaje dos euros Y bueno, no está empezada Cada camuflaje dos euros Y la verdad es que me parece un robo Pero un robo, o sea, me parece una cosa exagerada Esto de los camuflajes, no sé Me parece un robo Dos euros cada camuflaje, tío, no te lo pueden poner a 50 centimillos No, dos euros Para flipar, bueno, vamos allá Vamos a dejarnos de quejarnos Vale, ha caído uno ahí, me están disparando A ver Es la primera partida que juego del día O sea que Vamos a banquear Estoy yendo pasos Vale Viene otro Vale Vale Perfecto A ver A ver si viene por aquí Vale, por aquí no hay nadie Y ahora mismo estoy un poco perdido Porque no sé dónde están exactamente Ahora es Vale, perfecto Perrillo por aquí Vale, están saliendo por allá Si no me equivoco Sí Activamente uno por ahí A ver si mandamos uno que salga por aquí Tenemos el esto Estoy yendo muchísimos pasos Pero no sé exactamente de dónde son A ver Por ahí No No llevo ni cazador ni desenfundado Dos ventajas que me gusta muchísimo llevar Pero no las llevo simplemente por Por no ocupar tanto espacio Como no llevo especialista pues Vale, ese me ha pillado Vale, tenemos el esto Vamos a tirarlo ya A ver si no nos pillan Vale Una ahí Premio para ti Y el camperuzo es ahí Que por eso no podemos ir Vale Por el camperuzo ese no podemos Pues madre mía Este es más un cheto, tío Este es más un cheto increíble Cometelo, chucho Cometelo Nada, se la ha comido Vamos Vamos 10-0 Vale Vamos a cogerles el spawn de aquí A ver si hacemos algo Es la primera partida que juego el día Y me sorprende estar sacándome esta partida Madre mía, tío A ver si me ha visto Vale, no me había visto Ah, tienen que venir Porque han disparado este silenciador Vale, fuera Madre mía La partida que nos estamos haciendo, chavales Y es la primera que juego el día Y siempre la primera partida manqueo Pero O sea, es una forma increíble Lo de esto O sea, es manquear Pero vamos Eh De Manquear de no dar ni una bala Vale Pues fuera eso Vamos 14-0, chavales Madre mía A ver Vamos a tirar por aquí ¿Cuántos son, tío? Si son muchos Bueno, muchos Son Uf Uf, vámonos, 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 vámonos Me cago en todo, tío Mira que me habían disparado Pero no sabía dónde estaba, tío Me cago en todo, tío Ah 15-0 que íbamos, tío Lo bien que habíamos empezado Qué bien habíamos quedado, por favor Pero en la clase supongo Lo habréis visto al principio Pero bueno, llevo maratón Silencio mortal Esto para no parar O sea, es que me he acostumbrado Ahora a ponerme maratón Hasta en Cuando voy con especialista Sube, jojones Sube Ahora hasta cuando voy con especialista Me pongo maratón Porque Como son, madre mía Como son los mapas Tengo que llevar maratón O sea, es que estoy como obligado A llevarlo Vamos a pillar el links Aunque no veamos el desenfundado Vamos a ver si cazamos alguno Lol ¿Cómo sabe que estoy ahí, tronco? Hostia puta, tío Ha sido levantar la mira Y matarme el tío, tú Vale, muerto Joder, tío Es que flipo Flipo, flipo Con el cuchillito, tío Anda, hay que ir con el cuchillo En estos mapas, tío Este mapa no es que sea muy grande La verdad Tampoco es que sea Minúsculo Que digamos Madre mía Qué ratones, tío Vamos a meternos por aquí A ver si vienen por aquí No Tiene que haber un campeón Aquí arriba No Efectivamente Y luego Tiene que haber Vale, están saliendo por allá A ver Vale, está ahí el tío Toma, máquina Para ti For you, baby Vamos No me creo ni yo La partida que me está saliendo Es que Parece que os lo estoy exagerando un montón Pero La primera partida que juego yo al día Es una cosa De quedar negativo De no dar ni una puta bala Pero tal cual, ¿eh? De no dar ni una puta bala De aquí, mira, vamos a subir aquí arriba Porque los vamos a ver mejor A ver si hay uno por ahí Fuera O sea, cuando yo digo De no dar A ver, me están disparando Vale, fuera Cuando yo digo De no dar ni una puta bala Es no dar ni una bala Y os lo aseguro yo eso, ¿eh? Vamos Está saliendo una muy buena partida, chavales La verdad Para qué mentir Si tuviese un equipo Pues un poquito mejor La verdad es que Se podría hacer algo Pero teniendo el equipo que tengo Pues No es que No es que se puede hacer mucho La verdad Para qué mentir Me cago en todo, tronco Qué mala suerte, tío Vamos a tirar esto por ahí Vamos a tirar Uno por ahí Otro por ahí Solo hemos matado uno Y este que pilla Por campero Vale Quedan siete bajas Están dos por aquí Vale Se ha tirado el helicóptero Los compañeros Tío, ya era hora A ver Ah, no lo mato, tío Pero mirad dónde están, tío Ven por aquí Si estabas por aquí Por favor Soy yo que estoy muy ciego O soy muy tonto, tío Vale Vienen por aquí Fuera Quedan dos bajas Para el final Muy buena partida, chavales O sea Me está gustando Una Vamos ahí 31-5 Vaya equipo de mierda Me ha tocado Vamos a aclararlo Vaya equipo de mierda Pero bueno Muy buena partida La verdad es que me ha gustado Bastante Y madre mía Vaya saltito Porque me lo pregunten No tengo scuf O sea, no es por nada Pero Antes de que me lo preguntéis Porque la verdad es que Ese Jamsot me ha salido bastante bien Y nunca me sale bien Porque siempre O sea, siempre empieza a disparar Y luego salto Y cuando salto Ya está muerto el tío O sea, que es tontería Pero nada Like favorito Suscribiros para más Y la Xbox me echa del juego Mola Adiós, chavales